Saludos a todos, Joanny y Paulino con ustedes. Hoy es un día memorable para el municipio de San Francisco de Macorís, 240 años de su fundación. Y hoy, en una recopilación de imágenes, recordamos los momentos históricos y la trascendencia de nuestro municipio. San Francisco de Macorís, capital de la provincia de Duarte, ha tenido un papel relevante en la historia dominicana, siendo una de las ciudades más activas en el país en el ámbito económico y social. Según el Censo de Población y Vivienda del pasado 2010, el municipio de San Francisco de Macorís, capital de la provincia de Duarte y región nordeste, cuenta con un promedio de 200.000 habitantes, fenómeno de crecimiento que hace necesaria la implementación de políticas públicas y concretas, definidas, programas de organización y planificación de desarrollo municipal, atendiendo a sus prioridades y requerimientos como la ciudad a que aspiramos y debe ser. Tierra del Cacao, Amor y Trabajo, de Hombres y Mujeres Palientes, fue fundada el 20 de septiembre de 1778, fue la primera con acta de nacimiento, y se trata de un acto auténtico levantado por el escribano público, hoy notario público, Dionisio de la Rocha. El nombre de San Francisco de Macorís viene de una fusión del nombre de la Orden Franciscana, una organización religiosa de España que vino a este territorio durante la colonización, y el nombre del territorio indígena que es Macorís. Este pedacito de tierra, de cacao, de amor, de trabajo, su liderazgo está sustentado en la ubicación geográfica, potenciales y diversificados recursos naturales, orientados a la producción agrícola y ganadera, teniendo como sus principales fuentes de consumo interno, exportación de cacao, arroz, otros renglones de producción y mercado, como ganadería, modelo en sus llanos y montañas. Tal es el liderazgo, dinamismo comercial y económico de nuestra ciudad, el cual nadie puede negar que las más prestigiosas industrias, empresas, casas comerciales, previos estudios de factibilidad, han establecido sucursales y representaciones por la interconexión vial y comercial con otros pueblos. La ciudad del Calla posee atractivos y una historia amplia que la confirma como tierra heroica y valiente. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís es la jefatura de los consejos de la ciudad y de alcalde de la ciudad. Este edificio está situado en el centro de la ciudad limitada al norte por la calle 27 de febrero, en el oeste por la calle Restauración frente al Parque Duarte. Construido en 1945 por el ingeniero mocano Enrique Arturo Curiel Rojas, la sirena municipal o llamada sirena del Ayuntamiento o sirena de los bomberos fue instalada el 27 de febrero de 1950 en el Palacio del Ayuntamiento Municipal. La Catedral Santa Ana, esa estructura es una mezcla espléndida de la arquitectura gótica y moderna. Cubre un bloque completo de la ciudad. Limita en el norte por la calle Colón, al sur por la calle Santa Ana, al oeste por la calle Matías Ramón Mella y al este por la calle Restauración. Su primera reinauración fue en el 2001 y la segunda en el 2016. El Montecito de Oración es propiedad de José Gregorio Martínez Frías, también llamado Montecito de Getsemaní. Es centro meditativo para los franco-macorizanos y los turistas. Es administrado por la Orden Religiosa del Instituto de los Sacerdotes Diocesanos de Chonsta. Fue inaugurado en el 1985. En San Francisco de Macorís funcionan dos universidades, la de Recinto UAS San Francisco, Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta con más de 20.000 estudiantes. También cuenta con la Universidad Católica Nordestana, que está categorizada como una de las mejores de todo el país. El béisbol es el deporte más popular en todo el país. En San Francisco de Macorís funciona uno de los seis equipos de la Liga Dominicana, gigantes del Cibao, campeones del Torneo Invernal 2014-2015. En la Liga Nacional de Baloncesto, los indios de San Francisco son el equipo representativo de la ciudad, que funciona en el pabellón bajo techo, situado en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, al frente del Estadio Julián Javier. Un palacio de justicia con el nombre de Ezequiel González, un comando noreste de la Policía Nacional. El Parque Duarte, que se encuentra en el centro de la ciudad, frente al Palacio Municipal, el Hotel Líbano y el Club de Esperanza. Por su ubicación e importancia, es el parque más visitado de la zona. Muchas actividades tienen lugar en ella, al igual que el Día de Duarte, donde miles de personas, incluido el presidente del país, se reúnen para ver el desfile en memoria de Juan Pablo Duarte. La entrada de la ciudad nos abre la puerta al espacio territorial de crecimiento y avance en todos los aspectos, y qué decir de la comunicación, portales de referencia nacional, que siguen paso a paso las principales informaciones. San Francisco de Macorís, 240 aniversario de historia, con retos y desafíos ante una sociedad que avanza y crece a paso de gigante.